Agentes de la Policía Nacional en una operación conjunta con la Guardia Civil y la Policía de Alemania han detenido a un total de 12 personas, 7 en Alemania y 5 en España, como presuntos integrantes de una organización criminal dedicada al narcotráfico desde nuestro país a Alemania. A estas personas se les acusa de los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y tenencia ilícita de armas. Durante la operación se incautaron 50 kilos de anfetaminas, 1.100 plantas de marihuana, 20 kilos de cocoyos, 11 kilos de hachís, dos armas cortas con munición, cinco vehículos y 33.000 euros en efectivo. La investigación se inició el pasado mes de febrero tras recibir la comunicación de las autoridades policiales de Alemania en relación a una organización criminal asentada en su país, que estaría enviando grandes cantidades de hachís y marihuana desde la Costa del Sol hasta territorio germano.